Hola, bienvenidos a este programa de Ciencia y Espíritu. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Antonio García López. Él nos va a hablar sobre el poder de la mente humana a nivel científico. Es un tema que yo he hablado con él un poco complejo, pero bueno, él lo explica muy bien. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas Pile, muchas gracias por invitarme y por darme una oportunidad para yo poder explicar la trayectoria de más de 25 años, bueno, ya sin contar de la temprana infancia que me he dado cuenta de este sistema de vida, que no he dado las cuentas, pero diríamos, de una forma decidida y profunda, son más de 25 años de formación e investigación para que, por un lado, ir desgranando y buscando formas, tanto la filosofía como la neurociencia, por un lado me he formado, pero siempre me he dado cuenta que cada vez que pasaba por un sitio, aparte de escuelas de sabiduría, también un montón de ellas, tanto aquí en España como en Chile, en Buenos Aires, he estudiado bioenergía, neurociencia, bueno, ya está dicho en la biografía, pero poder nombrarlo aquí ha sido de una forma simple, y la verdad es que siempre cuando he profundizado en los temas de investigación y formación, me he dado cuenta que una parte muy débil que estaba en el ser humano es una base donde se asienta este autoengaño humano que nos priva de desarrollarnos como seres humanos. Entonces, claro, mis bases, o las bases que en el conocimiento establecido hay, daban lugar a una confrontación, porque he tenido ciertas, no soy una persona problemática, pero sí hubo muchas discusiones, incluso una vez, después de muchos años de estudios de filosofía, un cierto señor, que también tenía otras luces que aquellos que había allí, y había gente con tres licenciaturas, resulta que dijo, me voy para casa, porque estoy cansado de dar vueltas al molino sin entrar dentro del molino. Aquí yo me quedo cabrón, porque era lo mismo que lo pensaba. Después yo hablé con él a casa, le dije, Jorge, ¿cómo te marchaste tan enfadado? Dice, es que estoy cansado, llevo 17 años estudiando filosofía, y no se sale de ese círculo, porque todo está marcado en un camino que no se puede salir del camino. Pero eso no pasa en la filosofía, pasa en todos los sitios, en la neurociencia, entonces. Entonces, para mí, a mi modo de ver, tiene que haber una replicación del pasado, del presente, porque pasan las cosas, tiene que buscar un equilibrio en el planeta. Y eso significa conocer una ciencia, una ciencia del comportamiento del cerebro, que más adelante hablaremos del cerebro, por qué el cerebro realiza tantas cosas, y llega al servicio de la inteligencia, de tanta estupidez y tanta incoherencia. Explicaremos por qué le pasa el cerebro. Este José Antonio Marina, que es pedático de filosofía, y bueno, un hombre, para mí, muy capacitado, y bueno, se atrevió a escribir un libro muy acertado, La inteligencia fracasada. Pero, desde un aspecto, diríamos, la compleción de datos, de las tonterías que aclaraste a sometida la inteligencia. Pero, diríamos que mi investigación, a lo largo y ancho de todo el camino, porque me he metido en multitud de sitios, y a veces muy peligrosos, en el terrorismo, prácticamente me ha costado mi propia vida, porque, claro, a ellos les dices que yo les digo que matar, que me lo asocian, me lo asocian, me lo asocian, me lo razonan. Pero, incluso, no voy a dar nombres, pero, y lo he metido para, diríamos, el tema del terrorismo, a nivel de Estado, tratar de colaborar, y me trataron muy mal. Lo tengo que decir, no dónde, pero me trataron muy mal, porque un terrorismo de Estado, para atacar a otro terrorismo, que son personas programadas, las unas y las otras. No nos damos cuenta. Entonces, he recorrido tanto, hasta incluso museos aéreos espaciales, desde setas, eran cosas muy raras que los cerebros admiten. Oiga, ¿cómo me pueden a mí decir que tengo sí o tengo a mi mujer? O que yo puedo tener un acto sexual que es dominar el ego, un quien quiera. Y que el dirigente es el que se puede, diríamos, tener actos sexuales, es que es increíble. Y no daré nunca nombres. Ahora, no pecados, pecadores, perdón, pero no pecados todos los que puedan. Y te voy a poner un ejemplo chistoso, más real. En mi pueblo había un ganadero que desostró a comprar las racas, y se fue a confesar, y dijo, ¿qué pasa con el sexto mandamiento? Dice yo, pecó muchísimo. Y esto que quede como un chiste que fue realidad, pero que haga un poco de humor y un poco de... para usar la cabeza. Y él le dice, mire, señor, yo he pecado mucho en el sexto mandamiento. Dice yo, todas las que puedo pillar, las llevo por delante. Pero ¿quiénes son? Ah, entonces también quiere a ellas. Es decir, que el ser humano, todo lo que pille por delante, lo tiene que cuestionar. Hay que cuestionar las cosas, el punto de las cosas. El problema de la humanidad, para mí, es que se dice que la educación... La educación, si despertamos en la base, la parte hacia afuera la gente es mucho más grande. Lo que realmente es mucho más grande todavía, cuando nosotros, el cerebro, y el que diga que el cerebro no vale, es que no tiene poñetera idea de cómo se comporta el cerebro ni cómo funciona el cerebro. Y eso ya lo he dicho yo en varios vídeos. Es decir, que el cerebro es una gran computadora que el problema es que humanamente no nos informa. Yo he estado por muchas facultades, muchos catedráticos, muchos profesores, y no se atrincheran, algunos menos, pero bueno, de que la iglesia no ha sido natural. No es lo mismo una ética, que también se la puedes aplicar a un robot, que formar, cómo es que hay que formar hacia afuera. Yo digo, y eso, ahí está explicado en una entrevista con el estudio de Rodin, que quiero conjugar ciencia y espiritualidad. Porque la espiritualidad es un nombre para explicar cómo funciona científicamente. Es decir, no fraccionada como está, porque está fraccionada por conceptos, y yo trato desde unas bases integrar esa espiritualidad en un concepto científico mucho más amplio. Qué bueno, Antonio, que lo has nombrado, porque justamente sobre eso te iba a preguntar, porque tú descifras la Matrix a nivel mental, y por otro lado, la espiritualidad científica, que puede hacer desvanecer esta gran mentira. Cuéntame sobre eso. Vamos a ver, la espiritualidad científica, para mí, es que hay muchas cosas sueltas, pero sin base. Tú imagínate que tú quieres ir a una universidad, y algunos incluso dicen, porque lo sacas de su agujero, porque, claro, yo para investigar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en sitios? Y tratar de, primero, entrar al cordero, ¿no?, de modelar malo que hay, para después cuestionar los cerebros, saber cómo responden, para salirse de esa paradigma, de esa, diríamos, fracción de una realidad. Son fracciones de una realidad. Para ver una visión más global, y el cerebro tiene un comportamiento rígido. La persona, incluso algunos, te escapa, y se resiste. Entonces, de ahí, desde en todo, esa metodología, a través de la investigación, he ido desarrollando una metodología de trabajo. Es decir, que, a la vez que vas desarrollando tus propias capacidades, te van apareciendo nuevas herramientas para, claro, leer los cerebros de una forma muy sutil, y a veces, con cierta confrontación, o cualquier duda. Pero es mi trabajo, ha sido mi trabajo para el bien común de todos. Entonces, la espiritualidad integral es que, generando una base, que es la que he desarrollado yo, lo que hace es integrar, de una forma muy sencilla, a todas esas fracciones de la literatura. Y entonces, como la inteligencia trabaja a una escala proporcional, no lineal, no lineal, que es lo que la neurociencia, por lo menos lo he visto, de ningún lado, porque yo he tratado de investigar aquello que, en todo momento, no he encontrado. Para qué yo voy a investigar algo que ya hay. A no ser que, claro, que yo me ponga a investigar alguna cosa, y realmente la hay, pero no la he encontrado. Entonces, la tengo que investigar. Por ejemplo, el precociente, pero un señor de Cartagena, precisamente, me dijo, mira, Antonio, entra y verás, eso es el escurofreo. No, no significa, pero yo llegué a él sin que yo sabía que existía. Entonces, la espiritualidad integral es lo mismo que hacia afuera, que un cerebro, un cerebro es una bola luminosa, es decir, ve en todas direcciones y tiene capacidad de cuestionar las cosas. Si en un sistema, una inteligencia de cuarta dimensión, que es una inteligencia muy superior a la inteligencia que tenemos, diríamos, las múltiples que tenemos el ser humano, lo que hace es integrarlas, integrarlas. La neurociencia dice inteligencias múltiples, pero esta inteligencia las integra y las correlaciona todo porque es una gran computadora, esta inteligencia de cuarta dimensión, la inteligencia de cuarta dimensión se describe de una forma geométrica, pero para mí no hay una explicación científica que define con detalle que lo veremos en otros vídeos específicos porque ahora es solamente unas pinceladas así por encima. Entonces, esta inteligencia espiritual es la que ve la parte limpia del universo que nos está tratando de ayudar y tú llegas a un estado de percepción que ve las plantas y te diríamos te sientes con ellas y con los animales y ver la evolución porque tienes otro estado o otra consciencia mucho más elevada. Entonces, ves una totalidad mientras tanto que la espiritualidad que hay son fracciones que se nos fueron desarrollando de una forma separada y resulta que incluso la física cuántica navega muy por arriba pero no veo que haya más. Y la espiritualidad tiene que ser igual que el conocimiento hacia afuera científico se empezó desde una escuela de lo más elemental hasta llegar a un doctorado. Pues la espiritualidad es lo mismo. Es decir, que tiene que tener un progreso y una unión de conocimientos que confluyan en conocimiento global pero mucho más amplio pero que den la espiritualidad que hay no está capacitada para ver la parte oscura porque hay entonces dice la parte oscura mucha gente confunde aquella parte oscura donde no se ve que es luz porque no la vemos es oscura porque no está limitación nada más. Pero en esa parte oscura es donde se esconde una materia que es la manipulación diríamos vehiculada a través de la ciencia que hay de manipulación pero yo voy a demostrar científicamente que hay otra percepción diríamos y manifestación en el cerebro de otra parte más profunda todavía en su consciente que la propia su manipulador es los centros de investigación desconocen. La razón pero bueno esto ya hablaremos mucho más adelante y la espiritualidad integral porque los sabios grandes sabios que estén muy y otros yo también esta parte oscura la pasa que la contaran Jesús también era un sábio de esta naturaleza una dimensión integral es decir la espiritualidad es integral el universo tiene una intención la intención de lograr al equilibrio todo hasta incluso la propia materia y nosotros somos capaces de armonizar incluso la materia porque todo es vibración la materia es diríamos vibración de estado de condensación y nosotros podemos trabajar conjuntamente con el universo para elaborar diríamos una transmutación de esas partes oscuras que se van escapando y nosotros ofrecemos una resistencia al universo para transformarnos toda esa mecánica y esa base científica porque yo hablo desde la ciencia porque yo soy un investigador y utilizar una metodología científica igual que los propios científicos para verificar en muchas formas porque no es solamente un método para comprobar una cosa tiene que ser comprobado de muchas maneras para que llegara a una conclusión un tanto que digamos verificada entonces la espiritualidad concluyendo la espiritualidad integral es eso es una como una bola esférica no sé si viste en esa granidad la bola esférica que ve en todas las direcciones pero mismo puede dar respuestas científicas a unas cosas que otras es decir es una visión global no puede ser ver por un agujero y ver solo una parte una cosa es meditar pero no se dan cuenta que mucha gente que medita y eso a mi me ha costado muchas pérdidas de amistades porque cuando yo estuve en el budismo y lo dije de que bueno budismo deformado no budismo puro porque no es eso pero resulta que bueno no es mi gusto dar nombres pero bueno salió así y lo voy a decir entonces había una señora que dominaba tres idiomas y tres licenciaturas y ella yo dije lo siguiente señoras en un momento porque la vibración varía la frecuencia de vibración varía no es la misma siempre la misma percepción en nosotros mismos en un momento de baja vibración la parte oscura te puede decir porque claro hay una una problemática de la falta de libertad por ejemplo estos budistas que se quemaron pero ya lo predije con anterioridad no que iba a pasar pero que podía pasar que podía pasar porque conozco la mecánica del cerebro la mecánica oscura de la de su consciencia la conozco como se comporta porque investigo mucho sobre ella y sobre muchas cosas y después ¿qué pasa? que si tú te trabajas con estas magnitudes diremos científicas y rigorosas porque ya hay que tener un rigor y una gran intención limpia de colaborar con el universo ¿qué pasa? que esta inteligencia de cuarta dimensión ya en vez de ser meditar en vez de meditar eres meditador es decir que a mí me fluye cantidad de información la mayor parte de la información no ha sido producto de un estudio sino producto de un servicio que me ha dado el universo para que yo haga un trabajo así de claro es interesante que habías nombrado el tema de la meditación porque te iba a preguntar también hay máquinas todos los días es decir que estoy creciendo todos los días y eso es la próxima entrevista que está preparada hablaremos más profundos todos estos temas sí porque esto va a ser una serie esta es la primera parte una serie de entrevistas con Antonio García López tiene mucha información científica y vamos a intentar las personas de a pie poder comprenderlas una cosa que me ha encantado Antonio es que puedes aportar lo que tú puedes aportar está encaminado a la conciencia humana para trabajar desde la luz y el amor cuéntame cómo podemos trabajar desde ahí pues desde la luz y desde el amor es aquella parte limpia porque cuando te transformas el amor es una palabra muy ambigua porque vamos a ver yo soy un creyente religioso y en el plano mental que estoy yo te amo y en el momento que tú vengas a hablar más profundamente ya no te amo más bien te odio entonces el amor es una palabra muy ambigua que está ahí hay que definirla muy bien como dice el refrán mientras tanto corra el agua por mi raguero somos amigos pero al momento que no corran no vaya porque hay mucha programación en los cerebros el amor limpio es aquella parte cuando te sientes parte del universo es decir que tú ves la labor es decir la vibración y la intención del universo es buscar un equilibrio entonces tú te conviertes en un servidor puro caiga lo que caiga como se tiene que caer en mi propia vida y eso era Jesús entonces eres un servidor no del planeta solamente sino del universo y dice algunos interpretan mal y dice es que Antonio dijo que él percibía la energía negativa a nivel de vibración no yo no digo eso yo digo que yo la veo en la manifestación de los cerebros que se manifiestan en los cerebros y ahí sí la percibo con una facilidad muy grande entonces el amor es esa intención la misma magnitud bueno de mal magnitud no mal expresado la misma intención que tiene el universo en distinta magnitud porque yo no estoy en la vibración del universo pero si soy un ser diríamos preparado y ha sido encaminado además parece que como si alguien me guiara en este camino es decir una especialidad dentro de otras muchas que hay sin menos preciar a otras que son muy interesantes pero mi especialidad es un poco particular porque yo me doy cuenta que esta parte de conocimiento estaba un poco débil en el planeta y es el que tenía que yo trabajar para que voy a trabajar algo que ya ha trabajado otro ya lo está haciendo él ya lo hay entonces diríamos que yo soy una persona limpia con un gran interés pero un gran interés no solamente de explicar todo el contenido científico para descifrar por un lado la parte oscura que nos frena y nos distorsiona nuestra vida sino por otro lado lograr de una vez por todas una espiritualidad científica amplia y unir no yo no quiero decir que yo voy a saber más de un conocimiento por ejemplo de una parte de eso no mi conocimiento es el conocimiento integrador porque es la base integrador de todas las diríamos facciones que hay del conocimiento espiritual y esa es que tenemos que pegar un gran salto un gran salto porque hay una mayor vibración y hoy tenemos una mayor oportunidad cuando baje la vibración no tenemos esa oportunidad y después vamos a ver hay un tema que hablo ahí en la biografía de que si por ejemplo a modo de ejemplo un ejemplo muy fácil que voy a poner respecto a esto si un coeficiente de inteligencia no aventajado tuviera la inteligencia de trabajar a una escala proporcional a nivel humano es decir que a nivel humano entendería pues sería un ser humano superior a cualquier coeficiente en general a coeficientes de alto coeficiente de inteligencia ¿por qué? porque los altos coeficientes de inteligencia se debilitan en este aspecto y esto claro no voy a entrar ahora en materia de poder explicar el por qué porque conozco el por qué también a nivel mental qué es lo que sucede en el eterno para que eso por ejemplo grandes científicos del universo no prefieren nada a hombres pero bueno ya podemos imaginar quién y dicen nos están diciendo que nos autodestruimos y es cierto que hay muchos más recursos de los que produce el planeta pero la solución de ellos es colonizar otros planetas como la luna o Marte o tal eso es una trampa y después claro cuando le preguntan ¿y qué te parece con respecto a Dios? dice mira con respecto a la ciencia hay que ser muy nervioso por lo tanto no quede espacio para Dios y eso es una gran trampa porque todo es vibración lo de afuera y lo de otro es todo lo mismo lo que pasa es que una cosa se ha disparado porque el motor ha sido el egoísmo el universo cede otra cosa es que nosotros utilicemos las cosas y eso es diríamos una gran explicación de de los coeficientes de inteligencia porque los test son muy cojos para mí trata de unos aspectos pero claro desde unos planos mentales no y tal entonces el que diga que el conocimiento hacia afuera no es válido es que no ve ¿por qué? porque mira que maquinaria como vuelan los acciones y ya no vamos ya al concepto militar que está años luz y ya lo explicaremos como la inteligencia puede trabajar en sentido negativo dentro de bases falsificadas la espiritualidad limpia no utiliza tampas es decir que la inteligencia siempre está al servicio del bien no utiliza sobre bases falsificadas y encamina la inteligencia lo que tenga claro sin duda el coeficiente inteligencia y todo el conocimiento para el bien del universo y el bien de la humanidad y es muy diferente tú trabajas una línea horizontal y tú trabajas para arriba que es sentido positivo para el bien pero muchas inteligencias están al servicio sobre bases falsificadas ya lo veremos en gráficos que lo tengo además todo bien estructurado para abajo al servicio del mal incluso si muchos científicos están prestando un servicio ¿pero por qué? porque su programación le venden que el enemigo que no sé qué y no es cuánto y claro la inteligencia es otra vez pero son bases falsificadas la espiritualidad intrín o global la integral es una espiritualidad global que ve mucho más allá de diríamos integra y ve en gran amplio explica el porqué de las cosas pero siempre encaminada nunca acusar porque nosotros en vez de que aquí hablar de las grandes fortunas y de las grandes poderosos como acusarlos no van a mejorar es decir no van a tener más luces la espiritualidad integral lo que trata es dar luz y amor a todo el planeta a todos los niveles te he preguntado bueno sobre el tema del amor de la luz y ahora quiero preguntarte sobre el polo opuesto sobre la energía del miedo el egoísmo el poder ¿qué es lo que la gente que está en esa vibración se puede perder? pues mira una pregunta muy acertada y muy clara vamos a ver esa precisamente es una de mis bases el demostrar lo que se pierde y esa es una pregunta muy grande muy grande muy acertada porque viene algo si nosotros vemos y explicamos lo que perdemos con nuestra actitud y nuestro comportamiento que estamos realizando no perdemos nuestra grandeza del ser pero que hay que explicar primero lo que es eso entonces dice mira tú podrás ser muy triunionario hay quien tiene aviones privados y tiene perros con collares de perlas pero lo que no sabe para que son las perlas porque no sabe ya lo decía Jesús no echéis perlas a los cerros porque no sabe para que son las perlas la general naturaleza que tiene un alto poder de vibración y la ayudan a potencializar potenciar diríamos los vórtices los chakras y todo porque es un poder energético entonces cuando nosotros desconfiguremos por un lado la parte oscura y demos luz luz a la verdadera espiritualidad científica los que están en el poder porque no todo el mundo está cegudo en todo nosotros eso ayudaremos porque hay ciertas personas muy ricas que están dando diríamos ya tienen fundaciones para ayudar a los puertos pero eso ya lo harás y lo vamos a hacer los dos si tú nos comprometemos de verdad como el universo en este momento para ser fieles los dos al universo y a la humanidad porque no solamente la humanidad este planeta el universo es un servicio muy puro y muy grande y tenemos que trabajar para eso entonces ¿qué pasa? que esa gente que ya tiene fundaciones tenemos que ir y realizar vídeos para ellos que puedan ver qué es lo que se pierden con la situación el alargarse al material y ahí esa programación y el ego yo me estoy perdiendo una parte que es la principal que es la vida porque hay más que un cuerpo físico yo cuando doy una cámara y digo oye señores levanta la mano los que diríamos se han visto todos los días a un espejo levanta todo el mundo ¿pero cuántos han visto su aura su cuerpo astral? prácticamente lo levanta nadie muy poca gente ¿pero por qué? ¿porque el cerebro vale? no no es así yo explicaré esta tortura que hay en el planeta como desfigurarla y además de una forma tremendamente fácil porque faltan las bases y entonces lo que se pierde es muy grande que es nuestra esencia del ser y hablando sobre el cerebro Antonio ¿cómo podemos elevar el coeficiente intelectual? vamos a ver el coeficiente intelectual hay que matizar es decir el coeficiente intelectual en muchos de los estados es un ser de alto coeficiente de inteligencia porque es de ahí esa organización y bueno funciona a las mil maravillas yo he estado con gente que yo conozco una calculadora científica y él mentalmente con cálculos de siete decimales y me gana a mí con la calculadora porque a lo mejor me ha equivocado una tecla y él lo realiza mucho más precisamente pero ese problema está en la inteligencia proporcional y cuando se acerca a la esencia del ser hay una parte del cerebro del comportamiento del subconsciente porque se tapó el preposciente claro pero esa mecánica la explicaremos en su día y veremos cómo se puede desarrollar un cerebro porque ¿qué es instalar? es un sistema muy fácil de explicar vamos el conocimiento hacia afuera lo que hemos instalado es un sistema operativo cuando nosotros nacemos es un cerebro limpio es limpio yo desearía que le hiciese una entrevista a mi hijo mi hijo le decían yo y con cinco años arrasaba arrasaba con todo con cinco años pero yo de una forma didáctica yo estoy escribiendo estamos escribiendo el libro entre los dos como es con mi padre mi hijo es vamos es le habrás cuando le hagas una entrevista y eso es quiero ponerse de ese libro para que circule por el planeta ¿cómo me educó mi padre? y es que el cerebro vale es simplemente saber educar es configurar la mentira que hay al cerebro vale y el cerebro no solamente es instalar un sistema operativo cuando tú instales un sistema operativo para cifrar la mentira que hay el cerebro se reconstruye a sí mismo se desarrolla a partir de unas bases es porque se hace preguntas pero un problema que hay es el poder de atención es decir que la parte humana le pasan fotogramas y pasan fotogramas pero el cerebro no las procesa entonces si tú das y entrenas a la gente que se fijan las cosas en las flores en la naturaleza resulta que esto está demostrado este hay un catalán que es licenciado en ciencias físicas que está dando cursos o más mucho éxito esto a mí lo he descubierto yo pero yo he ido un poco más allá por menos tal pero vamos a ver si nosotros potenciamos el poder de atención no solamente mejora la parte personal humana que mejora la enseñanza del resto del conocimiento fluye con mucha más facilidad y yo voy a demostrar Pili de que con estas bases si se lleva a cabo conseguir una nueva asignatura que un ser humano un ser humano en vez de realizar una carrera puede pegar dos a la vez y con menos esfuerzo y eso lo voy a demostrar entonces lo que no tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos reinstalen ¿no? eso para poder tener un coeficiente intelectual más elevado lo que no tuvimos esa oportunidad podemos nosotros mismos reinstalar el programa cambiar el programa si eso nos tiene que ayudar porque vamos a ver instalar el programa como el programa a nivel humano es falsificado en gran medida los patrones falsificados entonces hay que decodificar todo eso exacto tú tienes como lo de un virus tienes que resetear y sacarle el virus al ordenador pues esa es mi misión es decir que este modelo de vida nosotros sigamos tratando distintos temas y se irá explicando como diríamos descifrar y dar luz a la vida humana a nivel político porque los políticos invitan al pueblo a usar su cabeza no te das cuenta se habla de estafa pero no se habla de un reparto de las posibilidades porque está la configuración de este tema es falsificado en gran medida hay una mucha tecnología hacia afuera pero humanamente está muy corta la cosa y hay que descifrar todo eso ¿para qué? para que el cerebro pueda trabajar en las dos magnitudes por lo menos aunque no sea de la misma magnitud pero muy parecida es decir que el cerebro es una gran computadora y el que diga que el cerebro no vale para la condición humana es que no sabe ni entiende por qué entiende y lo digo no, y no se hace claro porque yo estoy dispuesto a someterme a toda pregunta donde sea y bueno contestaré claro honradamente lo que yo pero no tengo miedo de ninguno a no poder dar respuestas porque lo conozco el tema allí donde sea pero cuidado y siempre lo digo levanto el dedo igual que la tal de americanos así con el dedo no amenazando pero diciendo a recencia nunca mis conocimientos estarán al servicio de los grandes manipuladores para hacer daño de la humanidad sino todo lo contrario incluso les digo así con el dedo no amenazando sino advertiendo que el valor humano ha de estar siempre por encima de cualquier otro valor no lo puede ser porque vamos a tratar también la manipulación la mecánica de la manipulación y ellos están haciendo una daña de la humanidad y explicarán darán respuestas científicas a los científicos para que aquellos que lo están utilizando de una forma falsificada que se den cuenta a quién están sirviendo pues en el próximo videoprograma Antonio ¿de qué tema nos vas a hablar? para empezar a digerir poco a poco toda esta información que es bastante compleja bien una cosa yo quería vamos a ver es lo que te he mandado las bases científicas y su fundamento de la espiritualidad las bases diremos de la espiritualidad y su fundamento científico esa es la próxima pero también quería que vieras bueno te voy a mandar un formulario que se te lo envié pero fue devuelto ya está confeccionado pero también quiero tratar una cosa vamos a ver yo no soy ninguna persona apasionada pero si soy un visionario que veo en música un hombre de mucha luz y para mí si escuchaste el discurso de navidad dice palabras como limitancia cultural o estamos en una limitancia biológica y explicar todas las palabras rebuscadas sus discursos para diríamos tratar de explicar qué quiere decir con lo que dice pero este hombre su imagen se va apagando y yo procuraré bueno deseo estar con él para a ver si me he hecho la mano ¿para qué? para hacer un a través de su imagen y su saludería porque es un hombre que no cree en Dios yo explicaré por qué su mujer dice que no cree más o menos parecido pero eso no quiere decir que no esté evolucionado y explicaré por qué también la falta es como decir estar en una habitación muy grande que hace una visión muy grande pero es abrir una puerta y pasar a otra habitación más grande todavía y ese chispazo de luz si me lo deja él y me lo aprende se lo vaya a dar yo es decir que él está preparado para hacer eso porque dice cosas muy grandes es un hombre muy puro y muy transformado y muy honrado y ese hombre para mí es la referencia de que tenía que haber para que la humanidad misma porque a través de su imagen y su comprensión como persona de las cosas que dice yo estoy vamos interesados en un libro sobre su grandeza humana y su gran saldría y bueno es mi intención y realizaremos un vídeo sobre ese tema y bueno el próximo no sé los minutos con ahora pero el próximo vídeo será un poco las bases bueno sobre la saldría y como bueno es un tema un poco ya más complicado pero haremos vídeos muy sencillos cuando me dieran el derecho de autor de los vídeos que tengo entonces yo tengo una tensión grande y entonces trabajaremos con imágenes con diapositivas claro y tú tendrás las diapositivas las sacas una diapositiva yo te explico y voy explicando todo así podemos entenderlo mejor las diapositivas nos sirven de guión y así podemos sorprenderlo mejor mediante las imágenes también pues muchísimas gracias Antonio García López y nos vemos en el próximo programa cuando tú quieras me llamas y lo y lo hablamos gracias yo te enviaré ahora el próximo y bueno ahora tengo que preparar para un homenaje que van a realizar y tengo que hacer claro preparar toda la la preparación la relación y todo esto pero nosotros cada 15 días podemos realizar pues un vídeo y bueno espero pero ya sabes que hay mucha materia se van a hacer cientos de vídeos pero de muchas diversas materias porque patinan las cosas ahora ha sido una exposición así muy por encima no pero después entraremos a la talla de las cosas ¿por qué? ¿por qué señores no se nos invita? para mí las ideologías políticas son un molde rígidos como digo siempre rígidos repetitivos y tiene que haber una liberación tiene que haber una nueva ideología que sea compatible entender y trasladar la esencia del ser compatible con su hermano es decir que mi intención es explicar la diferencia tan grande que hay entre la inteligencia emocional sobre todo de la establecida de tres dimensiones a una de cuarta dimensión que es lo que diríamos tener todos con la mayoría de la humanidad que es la diferencia es muy grande es la inteligencia emocional pues nos quedamos con eso muchísimas gracias Antonio muchas gracias a ti muchas gracias a Ciencias Espíritu que siempre doy las gracias porque yo entre otras cosas soy muy agradecido y bueno he ido a muchos congresos y siempre he agradecido a todas las personas que me han enseñado no solamente a Ciencias Espíritu y bueno quiero decir una cosa como final igual que el vídeo contestado en Minnesota mi intención es crear una fundación planetaria ¿para qué? para integrar todas las organizaciones de Ciencias Espíritu otras que puede haber de similar y entonces diríamos yo tengo dos responsabilidades con el universo y compromisos de por un lado recopilar gente de esta sanidad y por otro lado buscar los recursos económicos para poder trabajar y tengo unas luces para ello es decir los recursos económicos para tener pues a nivel planetario dinero porque oye hay gente que todavía no está pensionada y tiene que cobrar un sueldo hay que pagar un esfuerzo social y mi capacidad ya lo verás como vamos a conseguir y vamos a conseguir una institución planetaria donde impliquemos incluso a los científicos esos de la seguridad que también trabajen aquí porque yo tengo mucho material almacenado durante muchos años sobre todo de neurociencia muchos vídeos y muchas cosas y todo eso hay que tener un archivo general ¿para qué? para el servicio y forzar la maquinaria para que nace una nueva asignatura que forma al ser humano como ser humano y sacó el negocio de la manipulación buenísimo pues te deseo a lo mejor Antonio en ese proyecto tan importante global y un abrazo gracias pues muchas gracias dar un saludo a Miguel y muchas gracias a vuestra organización y a los grandes trabajos que estáis haciendo porque otra de mis facetas es hacer reconocer a la gente porque muchas veces está trabajando con excursos recursos escasos y gente que estáis trabajando muchas horas y hacerlo bien a la humanidad que esto tiene que ser apoyado es otra de mis facetas que tiene que ser apoyado y tiene que haber recursos económicos y eso yo trabajaré para conseguir todo esto y lo vamos a conseguir un abrazo pues muchas gracias y bueno